Hola a todos, bienvenidos a este video. En esta ocasión les voy a presentar algunos candidatos al inexistente trono mexicano, pero antes de forma resumida les voy a contar cómo fue la caída de la monarquía en este país. Comenzaré por decirles que antes del descubrimiento de América, el territorio de lo que actualmente es México albergó otros pueblos. Enfoquémonos en el imperio de la Triple Alianza, conocido también como el imperio azteca. Este se conformaba por varios pueblos, aunque durante la última etapa fueron los mexicas quienes lograron conquistar y extender su dominio. Adquirieron riqueza y poder principalmente a partir de la imposición de un sistema de tributo a otros pueblos. Es decir, que los pueblos conquistados debían entregar esos tributos, que en ocasiones eran personas que los mexicas utilizaban para sus rituales de sacrificio humano. La capital era Tenochtitlán, en el centro del Valle de México. El gobierno estaba encabezado por el Güey Tlatoani y el sistema operaba similar al de una monarquía hereditaria. Uno de los últimos grandes tlatoanis que tuvo Tenochtitlán fue Moctezuma Jocoyotzin, mejor conocido como Moctezuma II. Y fue precisamente él quien recibió a los españoles cuando llegaron a su territorio. Venían liderados por Hernán Cortés, quien inicialmente fue un invitado de Moctezuma, pero pronto lo tuvo bajo su custodia. El emperador falleció en extrañas circunstancias en el año 1520. Entonces el trono pasó a otros familiares. El último tlatoani fue su primo Cuauhtémoc. Él intentó detener la caída del imperio negociando con otros pueblos, pero fracasó. En menos de dos años Hernán Cortés había destruido la monarquía, obtuvo el control completo de la capital y Cuauhtémoc fue capturado el 13 de agosto de 1521. Esto marcó la caída del imperio azteca, pero no sólo a manos de los españoles, sino de sus aliados, otros pueblos indígenas que se habían visto sometidos por los mexicas, como los tlaxcaltecas y totonacas, quienes lograron de esa forma deshacerse de la opresión mexica. Desde la caída del imperio, los españoles continuaron asegurando más territorios, principalmente a través de la lucha militar. Finalmente lograron conquistar gran parte del continente americano, a lo que llamaron Nueva España, pero no fue hasta el año 1535 que oficialmente se estableció el virreinato de la Nueva España. Para ello, se ordenó la destrucción de Tenochtitlán y sobre sus ruinas se construyó la Ciudad de México. Esta serviría como capital para el virreinato. Durante las siguientes décadas, los españoles se enfocaron en la búsqueda de recursos mineros y agropecuarios que se enviaban en su mayoría a Europa, al tiempo que diferentes misioneros religiosos se encargaron de evangelizar a la población indígena. El proceso fue largo y algunos españoles fueron acusados de maltratar a los indígenas. Esto a pesar de que autoridades españolas, como la reina Isabel I de Castilla, habían decretado anteriormente que los indígenas no debían ser maltratados. En medio de todas estas situaciones, al final el virreinato tomó forma y se volvió una entidad territorial que integraba el imperio español. Tenía un virrey a cargo que debía encargarse del gobierno, pero la autoridad máxima seguía siendo el monarca de España. En los siglos que siguieron a la caída de Tenochtitlán, desfilaron diferentes monarcas por el trono. Sin embargo, en el año 1701 estalló la guerra de sucesión española, cuando el último monarca de la casa Habsburgo, Carlos II, murió sin heredero. Después de diferentes enfrentamientos, entre otros descendientes, se instaló en el trono Felipe V como el primer rey de los borbones españoles. Inicialmente, la guerra de sucesión no parece haber afectado al virreinato, pero la inestabilidad que siguió impactó directamente en el territorio, llevándolo a una crisis. Desde el año 1798 se gestaron rebeliones en contra del dominio español. Buscaban en ese momento proclamar la independencia. Todo empeoró a finales de 1807, cuando Napoleón Bonaparte ocupó España para entregarle la corona a su hermano José Bonaparte. La consecuencia directa de esto fue la crisis política que surgió en territorio mexicano en el año 1808. Esto dio pie al movimiento de independencia en México, que estalló el 16 de septiembre de 1810. Al consumarse en el año 1821, el virreinato quedó completamente desintegrado. Esto a su vez marcó el inicio de México como un país independiente, pero también dejó un gran caos en el país que fue aprovechado por diferentes grupos políticos. Estos grupos estaban peleando el control de México. Algunos abogaban por una monarquía y otros estaban más a favor de la república. Al final, los vencedores fueron los iturbidistas, quienes impusieron a Agustín de Iturbide, uno de los héroes de la independencia, como emperador de México. Él fue coronado el 21 de julio del año 1822 en la Catedral de la Ciudad de México como Agustín I. Su esposa, Ana María Huarte, fue desde entonces conocida como emperatriz. Durante este primer imperio, México tuvo su mayor extensión territorial, sobre todo en Centroamérica, que para ese momento ya se había declarado independiente de España. Se decretó que todos estos territorios se mantendrían unidos y apegados a la iglesia católica. El problema de este primer imperio es que no logró estabilidad en ningún sentido. Apenas duró nueve meses y en febrero de 1823, mediante el plan de Casamata, liderado por Antonio López de Santa Ana, se produjo una rebelión. Esta dejó como resultado la abdicación de la corona por parte de Agustín I. Él abandonó México partiendo al exilio y en México fue declarado traidor. Poco después intentó volver al país, pero fue aprendido y fusilado el 19 de julio del año 1824. Oficialmente, México se volvió república el primero de noviembre de 1823. Sin embargo, esto tampoco duraría para siempre. Los años que siguieron a la caída del primer imperio fueron de mucha inestabilidad y conflictos internos. México perdió una buena parte de su territorio y para el año 1850 el país estaba dividido, básicamente entre conservadores y liberales. Estos eran dos grupos con intereses totalmente opuestos. Por un lado estaban los liberales, que a grandes rasgos apoyaban la república libre de cualquier influencia de la iglesia católica. Por otro lado estaban los conservadores quienes creían que la monarquía era lo mejor para el país, respetaban las viejas ideas del orden social español y querían que la iglesia católica fuera un pilar fundamental. Una práctica que caracterizaba a los conservadores en ese momento es que los privilegios y los derechos se reservaban para la clase alta. Obviamente cada grupo buscaba controlar el poder en México. Momentáneamente los tenían los liberales con Benito Juárez como presidente, pero la situación internacional estaba por complicarse. En el año 1861 el emperador Napoleón III de Francia propuso revivir la monarquía en México. Obviamente fue apoyado por los conservadores. En ese momento Francia estaba interesado en los asuntos de México porque para julio de ese año el entonces presidente Benito Juárez no había cumplido con los pagos a Francia. Esto le dio a Napoleón III el pretexto perfecto para intervenir en México. Con ello buscaba no sólo expandir su poder sino además frenar la influencia de los Estados Unidos. México tuvo que prepararse desde ese momento para la llegada de las tropas francesas. Inicialmente tuvieron éxito en la defensa pero la situación del país era caótica, tanto económica como social y política. Este caos permitió que al final Francia tuviera éxito en su intervención. La capital fue tomada en junio de 1863 y los liberales junto al presidente Benito Juárez fueron expulsados del gobierno. Así con las cosas controladas en julio de ese mismo año se invitó a Fernando Maximiliano de Habsburgo para que fuera emperador de México. Maximiliano tenía 32 años y era el hermano menor del emperador austriaco Francisco José I. Además de tener un árbol genealógico impresionante, Maximiliano también tenía una distinguida carrera como comandante en jefe de la Armada Imperial Austriaca. Él aceptó formalmente la corona el 10 de abril del año 1864 a través del Tratado de Miramar. Este fue celebrado entre Napoleón III y Maximiliano, en el cual de forma general, Maximiliano se comprometió a favorecer los intereses de Francia. El emperador llegó a territorio mexicano el 28 de mayo del mismo año acompañado de su esposa, la ahora emperatriz de México, Carlota. Ella era hija del rey de Bélgica, Leopoldo I. De inmediato Maximiliano declaró una amnistía política para todos los liberales que desearan unirse al imperio. Ganó así algunos aliados, pero esta sería la primera de una serie de acciones con las que el emperador demostró ser más liberal que conservador. Con ello, no tardó en perder su base de apoyo, comenzando con la iglesia católica. Maximiliano, a diferencia de lo que se esperaba, mantuvo la libertad religiosa en el país y mantuvo las leyes que despojaron a la iglesia de sus propiedades y bienes. Lo mismo pasó con los conservadores. Ellos esperaban que el nuevo emperador velara por sus intereses, pero en cambio Maximiliano se enfocó en modernizar el país. Mantuvo y creó leyes en favor de la igualdad, instaurando derechos laborales como la prohibición del trabajo infantil, reducción de la jornada laboral y prohibición de castigos físicos. Junto a su esposa Carlota, iniciaron proyectos para promover la cultura y la educación en todas las clases sociales, poniendo peculiar énfasis en los indígenas. Maximiliano fue aún más lejos, invitando a Benito Juárez para que se uniera a su gobierno como ministro de justicia. Obviamente, Benito Juárez no aceptó por considerarlo un usurpador. Y es que no todos vieron con buenos ojos las acciones de Maximiliano. Para algunos, es verdad que sus políticas pueden interpretarse como un amor sincero por su patria adoptiva, pero para otros, se pueden interpretar como su falta de capacidad para reinar o su deseo de ser visto como un emperador liberal y exitoso. Sea cual fuese la razón, detrás de sus acciones, los planes que Maximiliano tenía para hacer de México un imperio próspero nunca se materializaron. Sus acciones causaron que los conservadores le dieran la espalda a lo mismo que la iglesia. La situación también se le complicó en el aspecto internacional. Y es que anteriormente, México había firmado con Estados Unidos la doctrina Monro. Esta, entre otras cosas, especificaba que cualquier intervención de los europeos en América sería vista como un acto de agresión. Requeriría la intervención inmediata de los Estados Unidos. Por unos años, al inicio de este imperio, Estados Unidos había estado ocupado peleando sus batallas internas, pero para abril del año 1865, las cosas para ellos estaban bajo control. Fue entonces que voltearon a ver a México. No tardaron en mostrar su apoyo abiertamente al depuesto presidente mexicano Benito Juárez. Tanto así que se negaron a reconocer el imperio y en diciembre de ese mismo año le otorgaron a Benito Juárez un préstamo para que pudiera recuperar el control del país. Estados Unidos, sin embargo, no quiso enfrentar militarmente a Francia, pero sí lo hizo de forma diplomática. Lo empujó poco a poco hasta que dejó de apoyar el imperio mexicano. Los liberales iniciaron levantamientos y en ese momento, Maximiliano sugirió someter el rumbo del país a una votación popular. Para ello, solicitó un alto al fuego de Benito Juárez, lo cual nunca consiguió. La emperatriz Carlota, por su parte, decidió viajar a Europa para conseguir apoyo para su esposo y el imperio. Tampoco lo consiguió y el 15 de mayo del mismo año, Maximiliano fue capturado y llevado a juicio. Con él estaban sus principales generales, Mejía y Miramón. Los tres fueron condenados a muerte y ejecutados el 19 de junio del año 1867. Según algunas crónicas, las últimas palabras de Maximiliano fueron, ¡Viva México! Esto marcó la caída del segundo imperio y México se convirtió entonces en una república. Y a continuación, revisemos algunos candidatos para el inexistente trono mexicano. Para ello, nos vamos a apoyar en este árbol genealógico y aquí tenemos al último emperador de México, Maximiliano I. Como pueden ver, él pertenecía a la familia real de Austria y él era hermano del emperador Francisco José I, sobrino del emperador Fernando I y nieto del emperador Francisco II, así es que aquí está parte de su familia. Pero si nos enfocamos en Maximiliano I y su esposa Carlota, ellos no tuvieron descendencia, por lo que aquí muy rápido nos quedamos sin opciones. Sin embargo, hay un detalle muy interesante y es que la pareja imperial, cuando inician el segundo imperio, toman bajo su tutela al príncipe Agustín de Iturbide y Grín y al príncipe Salvador de Iturbide y Marzán. Estos dos príncipes son nada menos que los únicos nietos que en ese momento había del primer emperador de México, Agustín I. Como mientras que el príncipe Salvador era descendiente a través de su tercer hijo. Estos príncipes y en general la familia Iturbide habían estado exiliados en Estados Unidos, pero cuando arranca el segundo imperio, bueno pues estos dos príncipes son tomados bajo la tutela de los nuevos emperadores. Cuando muere Maximiliano en el año 1867, el príncipe Agustín es reconocido por algunos monárquicos como el siguiente emperador de México, porque aunque en edad era menor que Salvador, como ustedes pueden ver aquí, pues descendía de un hijo mayor, lo que de alguna forma le daba prioridad en ese momento, pero ellos dos realmente permanecieron en Europa y no hicieron ningún tipo de reclamo. De hecho, el príncipe Agustín de Iturbide y Grín no tuvo descendencia, no dejó un heredero, pero el príncipe Salvador sí. Él deja una hija, María Josefa Sobía de Iturbide y Micos, quien a su vez deja dos hijas. En este caso, su segunda hija es la que nos va a llevar hasta nuestro primer candidato. Él es Maximilian Botgotchen Iturbide y según algunas fuentes, él recibió directamente de su abuela la titularidad de la casa mexicana de Iturbide. También para algunos, él es el jefe de la casa imperial en este país y la persona que tendría mayor derecho, en un caso muy hipotético, a la corona mexicana. De hecho, entre los monárquicos, algunos lo llaman Maximiliano II y consideran que su familia debería de ser considerada la familia real mexicana. Sin embargo, hay un detalle con este candidato, o más bien con su candidatura. Y es que, aunque usualmente se cree que el príncipe Agustín y el príncipe Salvador, vamos a volver a ellos, fueron adoptados por la pareja imperial de Maximiliano y Carlota, esto realmente no fue de esa forma. Es verdad que se hace un acuerdo entre las dos familias, conocido como el Pacto de Chapultepec en el año 1865, pero esto no fue una adopción como tal. De hecho, ellos nunca cambian sus apellidos. Más bien, lo que pasó fue que el príncipe Agustín y el príncipe Salvador renunciaron a cualquier derecho que ellos pudieran tener sobre el trono mexicano a favor de Maximiliano. Y Maximiliano, en respuesta, les iba a otorgar una pensión. Les otorgó estos títulos de príncipes, que además no eran hereditarios, eran únicamente para ellos, eran únicamente vitalicios. Y también especificó que cualquier derecho que estos dos príncipes pudieran tener iba por debajo de los de la familia imperial, o sea, que ellos legalmente no pertenecieron a la familia imperial. En este sentido, hay que decir que Maximiliano I cumple con esas partes del trato, porque aunque él fue fusilado, su hermano Francisco José todavía se hizo cargo de entregarles a ellos las pensiones. Ellos fueron enviados por la emperatriz a Europa. Así que, en ese sentido, pues aquí está la situación con el acuerdo, que realmente no especifica ninguna adopción. Otra cosa que es todavía más importante y que tenemos que recalcar, es que si bien Maximiliano en algún momento puede ser que haya considerado tenerlos como sus herederos, él especifica en un decreto que estos príncipes podrían tener un derecho si Maximiliano y Carlota no tenían descendientes y si ellos morían antes que estos príncipes, lo cual realmente no ocurrió, chicos. De hecho, la emperatriz Carlota, como pueden ver aquí en su fecha de muerte, le sobrevive a los dos príncipes. Así que, de alguna forma, pues ellos realmente nunca alcanzan ese derecho que sobrepase a la familia imperial, a la cual, desde luego, que pertenecía a Carlota como esposa del emperador. Así que aquí está el detalle con la candidatura para Maximiliano Pungotsen y Turbide. Pero bueno, él todavía sigue siendo descendiente de Agustín I, aunque hay que tener en cuenta que aquí, con estos dos príncipes, con Agustín y Salvador, pues se dio la renuncia de los derechos. Entonces, pues sí, ahí está una cosa importante que tenemos que tener en cuenta, lo cual para muchos desacredita a Maximiliano, pero para algunos otros no. También es una cuestión de interpretación y es una cuestión de que lo quieras tomar en cuenta o no, este acuerdo que se hizo en ese momento. Pero sigamos analizando otros posibles candidatos. Y es que si nosotros realmente descartamos, de alguna forma, esta línea, pues tendríamos que irnos a la familia de Maximiliano, que es la persona que, al final de cuentas, pues era el emperador. Ya como les dije, él no tuvo descendencia, pero sí tenía otra familia. Así es que vamos a revisar esta parte. Antes de entrar a revisar a los candidatos, nada más les quiero aclarar que yo no coloqué a ninguna archiduquesa, porque en el caso de Austria, en el caso de esta familia real, siempre que ellas se casaban, ya fuera de forma morganática o de forma dinástica, renunciaban formalmente a los derechos que tuviera su descendencia sobre cualquier reclamo que estuviera relacionado con la familia Habsburgo. Y como en este caso, precisamente lo que nosotros vamos a analizar es el legítimo derecho de los familiares de Maximiliano, pues ya eso las descartaría, la renuncia que ellas hacían. Hay que tener en cuenta que obviamente las archiduquesas que no se casaron, pues no dejaron descendencia, y las que sí lo hicieron, renunciando formalmente a los derechos. Por eso es que no coloque a ninguna. Ahora sí, comencemos con el hermano mayor de Maximiliano, y ese fue el emperador Francisco José. Obviamente, él tenía su heredero, el príncipe Rodolfo, quien sin embargo murió en extrañas circunstancias y no dejó un heredero. Por ello, vamos a tener que pasar con los hermanos menores de Maximiliano. Aquí tenemos al hermano menor, que es el archiduque Luis Víctor. Como pueden ver aquí, él tampoco tuvo descendencia, pero este otro hermano, el archiduque Carlos Luis, sí tuvo tres posibles herederos. Sin embargo, aquí hay una situación peculiar, y es que tanto su hijo mayor, el archiduque Francisco, como su hijo menor, el archiduque Fernando, hicieron matrimonios morganáticos, es decir, que se casaron con mujeres que no estaban en su mismo nivel social, y para poder hacer estos matrimonios, ellos renunciaron a los derechos de su descendencia, a cualquier derecho que ellos pudieran tener sobre los reclamos de la familia. Por eso es que tampoco los coloqué, pero todavía queda el hijo del medio, el archiduque Otón. En este caso, él sí hizo un matrimonio dinástico, no renunció a los derechos, por supuesto, y en realidad él es el padre de quien sería el último emperador de esta dinastía o de esta monarquía, y ese fue Carlos I de Austria. Vemos que él tuvo cuatro posibles herederos, que a su vez nos dejan candidatos muy interesantes. Comencemos con Carlos de Habsburgo Lorena, y es que él, por ser descendiente del hijo mayor, es considerado por muchas personas como quien tiene el reclamo, y de hecho, en lo que sí mantiene es la jefatura de la casa Habsburgo Lorena. Él se desenvuelve en la política y tiene 60 años. Continuemos con el archiduque Lorenzo de Austria Este, su primo, quien es descendiente de Carlos I a través de su segundo hijo del archiduque Roberto, y en este caso, el archiduque Lorenzo tiene 65 años y también es príncipe de Bélgica. Esto por matrimonio porque él está casado con la princesa Astrid de Bélgica, quien es nada menos que la hermana del rey actual Felipe, por lo que en este caso el archiduque Lorenzo también pertenece a la realeza belga. Él desde luego que no persigue ningún tipo de reclamo. Ahora vamos con su primo, el archiduque Felipe de Habsburgo Lorena. En este caso, él tiene 66 años y es descendiente a través del tercer hijo de Carlos I de Austria, es decir, el archiduque Félix. Aquí lo tenemos, en este caso, Carlos Felipe es nacido en México, de hecho, ha desarrollado parte de su carrera y de su vida en este país. A continuación tenemos a su primo, el archiduque Rodolfo de Austria, quien es descendiente a través del menor de los hijos de Carlos I, en este caso, del archiduque Carlos Luis. En este caso, Rodolfo tiene 71 años y también se ha desenvuelto en la política, pero además de eso, por decreto real, también pertenece a la realeza belga. Ahora, aquí también hay una situación peculiar que tenemos que analizar y es que cuando cae la monarquía, obviamente la familia real se va al exilio y entonces a partir de ahí comienza todo un proceso que al final lo que provoca es que ciertos miembros, o más bien que se le exija a los miembros de la familia real, que renuncien a cualquier derecho que pueda tener su sucesión sobre la corona o sobre los derechos familiares. En este caso, bueno, algunos acuerdos fueron secretos, por lo que es complejo saber exactamente quién lo firmó y quién no, pero lo que sí tenemos la seguridad es que el príncipe heredero Otón lo hizo, por lo que de alguna forma su hijo Carlos Habsburgo Lorena, pues quedaría descartado porque él renuncia a los derechos que, como les dije, están relacionados con los de la familia. Después tenemos al archiduque Lorenzo y en este caso se alega que el archiduque Roberto también hizo la renuncia, por lo que su hijo Lorenzo quedaría descartado. De esto no hay una seguridad absoluta, la verdad es que es un poco confuso, pero la mayoría de los historiadores están de acuerdo en que esta renuncia existió, por lo que nuestro candidato más fuerte en este caso sería Carlos Felipe de Habsburgo Lorena, quien además, como les decía, pues nació en México, ha desarrollado parte de su vida aquí y según muchos su familia debería de ser considerada como la familia real mexicana, sobre todo porque la mayoría de los historiadores están de acuerdo en que el archiduque Félix jamás firmó la renuncia, por lo que su candidato o su hijo más bien no puede ser descartado, así que él queda como un muy buen candidato y aquí tenemos chicos la conexión que tiene con Maximiliano, por lo que algunos de los monárquicos lo consideran a él como el verdadero candidato, ya después el candidato que seguiría sería Rodolfo, porque también se acepta que Carlos Luis no firmó la renuncia y pues con esto ya concluimos la revisión de este árbol genealógico que nos dejó dos candidatos muy fuertes y que son probablemente los más conocidos y los más aceptados. Sin embargo, vamos a revisar otra posible línea y esa es la línea Moctezuma. Aquí tenemos a uno de los últimos tlatuanis que fue Moctezuma II. Antes de comenzar a analizar su descendencia, nada más les quiero aclarar que es imposible rastrearlos a todos porque tampoco se sabe exactamente cuántos descendientes deja Moctezuma. Algunos cronistas cuentan que él tenía 17 hijos, pero otros inclusive dicen que tenía 150, así que realmente es muy complicado, pero afortunadamente parte de su descendencia está bien documentada porque hasta hace no mucho tiempo recibían pagos de parte de México. Además, algunos han estado involucrados inclusive con la historia de España, así que vamos a analizar la descendencia que podemos rastrear. Comencemos con su hija Isabel de Moctezuma, quien además de ser la hija de Moctezuma II, también estuvo casada con los dos últimos tlatuanis de la Triple Alianza. En este caso fue Cuitlahuac y Cuauhtémoc. Ella después de la caída del imperio estuvo también casada con tres españoles y en algún momento también tuvo una hija, Leonor Cortés de Moctezuma, con el conquistador Hernán Cortés. Esta hija fue ilegítima, pero recibió una herencia, sobre todo por parte de su padre. La verdad es que no está claro qué tipo de relación tuvo Isabel con Hernán Cortés, pero el resultado fue esta niña, que sin embargo, por ser ilegítima, su descendencia no es completamente rastreable. Pero en el caso de Juan de Andrade Moctezuma, uno de sus hijos legítimos, pues sí podemos rastrear su descendencia. Ellos, eventualmente, alguno de sus descendientes se mezcló con la realeza en España y por eso es que ya vemos que aquí obtienen el título de conde de Miravalle, lo que nos va a llevar hasta nuestra candidata, que es María del Carmen Enríquez, condesa de Miravalle. Ella fue llamada por algunos miembros de la prensa, emperatriz de Moctezuma, por esta conexión que tiene con Isabel. Desde luego que la condesa no tiene ningún reclamo o no mantiene ningún reclamo por el trono de México, pero sí ha concedido entrevistas, ha estado un poco involucrada como descendiente de Moctezuma, en este caso por su hija Isabel, y pues aquí la tienen. Ella es descendiente de Moctezuma II. Ahora vamos a conocer otro posible candidato y eso es gracias a otro de los hijos que está bien documentado de Moctezuma II, en este caso Pedro Moctezuma. Él se casó por lo menos en dos ocasiones y eventualmente también su descendencia alcanza un título nobiliario, en este caso es el de conde de Moctezuma, que después se volvió en un ducado, el ducado de Moctezuma, lo que nos va a llevar hasta José Juan Marcilla, duque de Moctezuma de 63 años, quien también ha concedido varias entrevistas, se ha involucrado en algunos eventos y desde luego que dice sentirse orgulloso de ser un descendiente de Moctezuma II y también de algunos otros personajes que también estuvieron presentes en la historia de España, porque como les decía la descendencia de Pedro Moctezuma pues también se mezcla de alguna forma con la nobleza y aquí tenemos este candidato. Sin embargo, como ustedes ya podrán estar adivinando, el problema con esta línea es que Moctezuma II no fue emperador de México como tal, sino que era Tlatoani de esta triple alianza que únicamente cubría una parte de lo que actualmente es México y era desde luego que una situación muy muy diferente, o sea son conceptos totalmente distintos al concepto que ya después adquirió México como monarquía, pero aún así yo se los quería presentar más que nada como un dato meramente curioso. También hay que aclarar que hay muchos descendientes de Moctezuma en el mundo, algunos inclusive han fingido ser descendientes de Moctezuma para sacar obviamente cierta ventaja, entonces en ese aspecto pues hay que tener un poco de cuidado, pero sí hay algunos que están muy bien documentados, por eso es que les presento estos dos y pues una vez que ya terminemos con eso, pues si nosotros suponemos desde luego que es una mera suposición que México nunca se independizó de España o que por alguna loca y extraña razón, pues quisiera volver a estar unido en este caso pues desde luego que diríamos que la persona que tendría que ser monarca sería el rey de España, que es Felipe VI y esto sería porque es descendiente de Carlos I de España, que fue la persona que estaba en el trono cuando se da la caída de la triple alianza. Aquí como pueden ver tenemos a Carlos I que después deja su heredero, pero un poquito más adelante llegamos a esta situación que se dio con la guerra civil porque muere Carlos II sin heredero y en el caso de España pues las infantas realmente sí podían acceder a la corona, su descendencia también era elegible y entonces la situación fue precisamente entre estas dos infantas, más bien entre sus esposos o sus respectivos países donde quedaron ellas ya casadas, pero al final vencen los borgones que venían realmente de Francia y es lo que nos va a llevar hasta el monarca del día de hoy, pero esto pues también obviamente es una suposición bastante loca porque la independencia quedó hecha hace muchísimo tiempo, ya está más que aceptada, pero aún así pues yo se los quería presentar nada más para no dejarlo olvidado y pues eso es todo lo que les puedo platicar, ya saben que estos árboles en formato de imagen yo los coloco en Facebook y en Instagram, ya si ustedes los quieren en formato PDF, escríbanme su correo para podérselos enviar, no hay ningún problema. Obviamente chicos esto es en un caso muy hipotético, es más una cuestión de curiosidad porque no hay un proyecto realmente fuerte para que México vuelva a ser monarquía, desde luego que hay monárquicos en el país, inclusive hay reuniones que se hacen para conmemorar el fusilamiento de Maximiliano, el de Agustín I, y si ustedes preguntan pues obviamente van a conocer personas que están a favor de la monarquía o que consideran que sería una buena respuesta para la situación del país, pero así un proyecto en toda la regla realmente todavía no existe, aunque uno nunca sabe la verdad, pero pues yo creo que probablemente los candidatos más fuertes y los más conocidos son los dos primeros, porque si ustedes se fijan pues sí, tienen una conexión bastante interesante, y pues no sé chicos, ustedes díganme qué candidato les gusta más o quién piensan que podría ser el que tenga el verdadero derecho a heredar el trono en una situación muy muy hipotética. Y pues eso es todo de mi parte chicos, yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.